¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es un día muy, muy especial para nuestra universidad, ya que hoy damos a conocer por primera vez la Comisión y Programa de Apoyo Integral para los Estudiantes Indígenas y con el deseo de promover los derechos y la cultura de los pueblos originarios. Esto es porque el día de hoy se está celebrando el primer encuentro de estudiantes indígenas en nuestra aula dual de la Biblioteca Central de ICSA. Bien, déjame platicarte un poco cuál es el objetivo de esta comisión. La comisión lleva por objetivo general contribuir y fortalecer el proceso de atención de las distintas personas indígenas, vinculando las distintas instancias a la estructura organizacional de la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que apoyen su desarrollo profesional en el área de conocimiento en la que decidan formarse. Bien, una vez dicho lo anterior, me gustaría presentarte quién me acompaña en esta ocasión para poder platicar sobre todo qué significa para nosotros este encuentro de estudiantes indígenas. Bien, a mi derecha tenemos a nuestra compañera, ya toda una graduada de esta encantadora Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien es nada más y nada menos que Dulce. Dulce, bienvenida seas el día de hoy aquí con nosotros. Nos pudieras decir primero tu nombre completo, de dónde eres originaria y cuál es la carrera que actualmente tú ya finalmente terminaste en esta linda universidad. Bueno, mi nombre es Dulce Dorale Jiménez Jiménez. Actualmente soy egresada de la licenciatura en contaduría y tengo 23 años. Pues qué gusto tenerte en este día porque la verdad es que yo quisiera hacerte tantas preguntas, sobre todo porque hoy damos a la luz un proyecto que seguramente compañeros tuyos desearían estar aquí sentados para platicar cómo les ha ido como egresados de esta universidad. Déjame preguntarte algo que llama mi atención a la hora de yo checar algunos indicadores sociodemográficos de nuestro estado de Chihuahua. Me he encontrado con gran agrado de que en nuestra comunidad más menos casi el 32.8% son originarios indígenas. Además de poderte decir que pues varios de ellos cuentan con televisión, con refrigerador, lavadora, casi estamos hablando de un 97%. Pero realmente me gustaría preguntarte cosas de ti. ¿Cómo te ha ido siendo ya una egresada indígena en el ambiente laboral? Bueno, actualmente me encuentro desempleada, pero anteriormente había estado trabajando y no había tenido problema en cuanto a pertenecer a una etnia. Yo pertenezco a la etnia zapoteca, entonces nunca tuve problema con eso. Y cuando estuviste aquí en la universidad, ¿qué fue lo que fue difícil para ti en cuanto a tu adaptación? Bueno, en cuanto yo entré aquí a la universidad, la verdad no fue difícil para mí adaptarme, ya que yo he radicado ya desde hace 17 años aquí en el estado de Chihuahua. Y lo que para mí fue un poco difícil y siempre me gustaba mucho platicarlo, fue al momento de yo querer entrar a la universidad. Para mí los recursos eran muy cortos, somos dos hijos y pues únicamente podía estudiar uno de los dos. Y fue un poco, fue lo que fue para mí un poco más difícil. Muy bien, pues yo te agradezco este comentario y bueno, también nos acompañan otros colegas y seguramente regresaremos contigo, Dulce, a que nos pratiques más de la comunidad zapoteca. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues a mi izquierda, pues nada más y nada menos, tenemos a Mariela, una protagonista de esta comisión de estudiantes indígenas que hoy por hoy pues se deleita y se goza de ver frutos en esta espera, en este compás de espera. Y ahora pues me gustaría invitarles a que se presentara con ustedes Mariela, que también pues es estudiante indígena. Bienvenida Mariela. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es Mariela Vázquez, yo soy de Oaxaca y pertenezco a la comunidad La Mixteca. Bueno, pues yo llevo ya casi 13 años, llevo casi 13 años, bueno, más de 13 años viviendo aquí en Ciudad Juárez y pues soy estudiante de Derecho, ya estoy cursando ya mi último semestre. Gracias a Dios. Oye, ¿y qué te dio por estudiar Derecho? Me llama la atención, a diferencia de Dulce, ¿por qué Derecho? Bueno, a mí me encanta, me encanta el Derecho. Es una, en mi consideración, es una ciencia que va a traer un sinfín de beneficios para toda nuestra comunidad indígena y pues para toda nuestra sociedad en general. Muy bien, pues me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de hacer este tipo de encuentros con estudiantes indígenas? Ah, bueno, yo lo considero muy importante. Yo pienso que es de vital importancia porque eso demuestra que nuestra universidad ha generado y tiene en él valores de integración y valores de diversidad cultural. Entonces, esto es como el parteaguas y es como una iniciativa que está dando nuestra universidad para fomentar los valores y para demostrar que nuestra universidad pues es una institución multicultural, es una universidad que invita y que tiene a estudiantes que pertenecemos a diferentes culturas y pues sí, para mí es muy importante, es muy importante generar en los estudiantes indígenas ese cambio, bueno, esa semillita, generar en ellos esa semillita para que ellos el día de mañana pues sean un instrumento de cambio social, no solo para la sociedad en general, sino para todas nuestras comunidades indígenas.